Bueno, pues aquí lo primero que vamos a hacer es escribir Soundcraft SI Impact Update. En este caso yo me voy por la segunda opción. Aquí nos va a mostrar la descarga más reciente. Así que le damos clic y en nuestro folder de descargas nos va a dar un archivo así comprimido. Así que le damos doble clic para descomprimirlo y nos vamos a encontrar con estos tres archivos. Así que vamos a seleccionar estos dos, los arrastramos, los pegamos a nuestro USB, que en este caso yo lo nombré Soundcraft. Aquí están los archivos y expulsamos. Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro USB. En el número 2. ¿Ok? Pues yo estoy utilizando la parte de adentro de un lapicero para presionar el bootloader. Así que lo vamos a dejar presionado y vamos a encender la mixer. Lo vamos a dejar presionado hasta que nos aparezca esta pantallita. Y aquí nos indica que presionemos menú para continuar. Y aquí nos va a aparecer este folder. Con el cursor, al presionarlo hacia adentro, es como pulsar Enter. Así que aquí tenemos que encontrar este foldercito, el XML. Ese es el importante. Entonces vamos a presionar Load. Y nos va a aparecer esto. ¿Ok? Esto es lo que más va a tardar, así que yo voy a adelantar el video. Una vez que está completado nuestro update, simplemente apagamos nuestra consola, desconectamos nuestro USB. Y listo.